Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva, Secretaría de Cultura de la Nación. Lo bueno de este lugar, de que no es un set de televisión, sino el Teatro Nacional Cervantes, es que nos permite estar en contacto y en un clima y con una atmósfera que tiene que ver con lo que a nosotros nos interesa y nos apasiona, que es el teatro. Por eso, este es el tercer programa de Todo Teatro. Y vamos en esta introducción a hablar... ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? El tercer programa, parece mentira, ¿eh? Así es. Bueno, en esta introducción vamos a hablar de lo que vamos a comunicarles hoy a toda la comunidad teatral argentina y no teatral. Ah, yo no. Ni pienso. ¿Vos no? ¿No pensar? Ni pienso. ¿Por qué? ¿De qué te pasa? Porque lo que yo traigo para este programa es una sorpresa. Es una... Les adelanto algo. ¿Por qué? Es sobre un ensayo. Ah. Pero no digo nada hasta llegar el momento. ¿De quién ni qué obra? Nada, nada. Nada. Juega con la sorpresa. Bueno, yo lo que tengo es una charla con Calatayú sobre... Calatayú se mejoró. Anda un poquitito mejora. Sobre una figura muy importante del Teatro Nacional para la sección Los que hicieron, que es Camila Quiroga. Con él voy a hablar. Bueno. ¿Y Nina? Bueno, yo les anuncio nada más que hay una comunicación con Betty Angelotti de la Comedia Cordobesa, donde tratamos un poco el problema de las amenazas de cierre de algunas salas de teatro. En coro, no solamente en coro, nada. Se habla en general. Es decir, hay que abrir un poco el paraguas antes de que no era. Bueno, yo tuvimos una experiencia con la de Tucumán que fue bastante... Fuerte, claro. ¿No? Salada. ¿Y Carlitos? En mi bloque vamos a hablar sobre el Teatro Acción, vamos a mostrar algunas imágenes de Fura del Baus, de la organización negra, y terminamos con De la Guarda. Con De la Guarda, que son descendientes de la Fura, ¿no? Exacto. Bueno, Marcelo, vos sabés que los programas de televisión dependen del director y cómo elarme las distintas secciones del programa, así que vamos a vos a ver cómo comenzamos este tercer programa de Todo Teatro, y el último de este año, porque nos vamos a despedir también en el final, no sé si van a traer algo de tomar, una champán, yo... ¿Algún detallecito? Creo que no. Una botecita de agua. Vamos a... una botecita de agua, final. Bueno, vamos a empezar este tercer programa de Todo Teatro, así que vamos a vos. ¡Suscríbete al canal! 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 uno que haya en un escenario, energía, energía humana, no interesa nada más, todo lo demás va a venir por añadidura, estas salas maravillosas como esta, no están hechas para dos o tres personajes, están hechas para lo que se les propone, no digo que se hagan obras de 30 personajes, pero de 15 a 20 personajes es lo que está pidiendo ese escenario, y así ocurre con todos nuestros buenos teatros, es penoso vernos a dos o tres nadando ahí, o creando energía por los 15 que tendría que haber, eso parece una pavada, pero eso es uno de los motivos de ausentismo también del público, porque no ven vida, por más buenos que sean los dos primeros actores o tres que haya en el escenario, falta una vida que corresponde al misterio teatral. ¡Ahí, ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! El Teatro de Acción es una de las manifestaciones de vanguardia más interesante que se desarrolló durante la década del 80. La Fura del Baos, el grupo español, fue el primero que tuvo a su cargo reaccionar, de alguna manera, contra determinadas estructuras del teatro aburrido, como ellos lo llamaban. En la Argentina, la organización negra fue el grupo que siguió esta línea. Ellos presentaron varias experiencias hasta hace dos años atrás aproximadamente, y ahora una nueva compañía de la Guarda, escindida de aquella organización negra, sigue con esa línea de trabajo. El Período Vila Vila es el espectáculo que presentaron este año en el Centro Cultural Recoleta, y en él toman algunos de los elementos que caracterizan a esta manifestación como una estructura fragmentada, un trabajo sobre el espacio, bajo la técnica del arnés, música, muy apoyada en elementos del rock, y una necesidad de fricción continua con los espectadores. Desde aquella Fura del Baos española hasta esta de la Guarda argentina, sin duda no solo pasaron algunos años, sino también se modificaron algunos esquemas sociales. Ya este tipo de trabajo no resulta tan contestatario como hace 10 o 15 años atrás, y por eso este tipo de propuestas se apoya o se queda mucho más en lo visual festivo que en lo ideológico. Cualquiera que haya pasado cerca de Cunil ha sido leído de algo de Cunil. Cualquiera. Yo te puedo hablar con una cierta emoción personal. Fue quien me abrió las puertas del teatro, quien me enseñó qué era el teatro, quien me sacudió muchísimo para formarme actor, quien abusó mi sensibilidad, quien me sirvió de ejemplo durante mucho tiempo, a quien toda la vida he guardado en lo más profundo de mis respetos y cariños, alguien que lo tengo como encarnado en mí, de algún modo. Fue el primero que habló en ciertos términos, con cierto lenguaje, de cierta forma. El primero que descubrió que era el actor, el mensajero de la teatralidad, digamos, en cierta manera. Que todo lo que había previo al actor era para concluir profundamente en el actor, para que el actor lo encarnara y produjese esa ceremonia tan curiosa, tan extraña del teatro, en que una gente se enfrenta con la otra, unos actores preparados, se enfrentan con un público al cual tienen que emocionar, tienen que conmocionar, tienen que llevar a otra realidad diferente de la cotidiana, los tienen que transformar de alguna manera, es decir, como si fuera a ese contrato que se forma entre el público y los actores. Con él daba clase cuando estaba en Vena, si no estaba en Vena no daba clase, pero nada más que no lo decía, si no decía, no, hoy no estoy en Vena, no puedo dar clase. Las clases de Culina eran siempre deslumbrantes, las preparaba como un espectáculo, las preparaba en su casa, con un cuidado enorme, uno le agradecía realmente el tiempo que él le daba, le había dado a preparar cada uno de los momentos de la clase. Es decir, llevaba como ensayada la clase, jamás era una clase puramente improvisada, pero al mismo tiempo que daba esa clase, si no tenía un día ganas, no la daba. Entonces se inventaba cualquier pretexto, de repente, por ejemplo, aparecía ronco. Ok, yo no puedo oír, hoy qué voy a hacer, no puedo, hoy estoy con la cabeza, no, 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 muchas gracias, no, no, vaya, 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 bueno, ya vuelvo yo el lunes y ya se había pasado, o entraba Ringo, por ejemplo, no, un día entraba Ringo, subía la escalera Ringo, ay, es que me he torcido en un tobillo, yo con esto cómo voy a hacer, tengo un dolor, que no puedo dar clase, que no puedo dar clase, no puedo dar... Bueno, y entonces, bueno, no, 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 no se aflija, no, no se aflija, bueno, 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 muchas gracias, me voy, y se iba corriendo como si fuera un bailarín. Con él era un hombre bajito, absolutamente catalán y español para hablar, con un grasejo extraordinario, con una rapidez mental que llamaba la atención, un hombre encendido, realmente, un hombre cálido, pero no cálido de cariño, de, 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 ¿cómo diría yo?, de cariño sí, pero no de, no de, no de, no de caricias, sino a veces ríspido en el trato con uno, pero uno sentía en esa, en esa misma, esa cosa un tanto lastimadora que tenía cuando hablaba, uno sentía una gran sinceridad y un gran amor hacia uno, cualquier alumno que fuera. Él quiso mucho a muchos alumnos, no, no los quiso, me refiero únicamente por cariño, creo que les tenía admiración como artistas, y realmente tenía razón, muchos de ellos fueron estupendos artistas, después en el país, como, no sé, Alcón, María Rosa Gallo, Inda Ledesma, en fin, tantos otros, Oscar Bianco, en fin, que han pasado, a los cuales él le demostró siempre una gran devoción como artistas. Yo creo que a mí, realmente me quiso muchísimo, Kunil. En algún momento me valoró mucho, en otros momentos me valoró menos, discutió mucho conmigo, era una especie, yo creo, de relación muy particular, pero me tenía una confianza terrible, una confianza total, yo eso lo sentía, era una confianza un tanto paternal, sabía que yo lo entendía muy bien, lo que él decía, y que yo además, lo que él decía, lo iba a evolucionar mucho más, es decir, que no me iba a quedar en sus propios contenidos, sino que era como pasó, en efecto, que yo seguí su línea, es decir, no, jamás lo imité, sino que seguí su línea, seguí investigando como él investigaba, seguí pensando como él pensaba, seguí buscando por caminos que, en fin, que de todas maneras, nunca contradijeron lo que él decía, tampoco los encontré. Quiero decir, lo que Kunil nos enseñó en los años treinta y tantos, cuarenta, más o menos finales de los treinta, era lo que más se sabía de teatro en ese momento. Después llegaron muchas cosas, se tradujeron más libros de Stanislavski, se interrogó más otras cosas, nunca jamás, en todo el tiempo que yo me he pasado, investigando naturalmente las cosas de los actores, nunca jamás he visto una doctrina o algo que contradijese lo que Kunil nos había dicho a nosotros. Que estaba más enriquecido, sí, eso sí, pero que contradijese, no. Yo creo que realmente era un hombre que pisaba la verdad en el teatro. Andar a la Risa La Risa se formó, creo que en el año 84, después del último teatro abierto. A partir de una experiencia que hicimos entre algunos, que en aquel momento no se llamaba todavía la banda de la Risa, caímos en un circo, hicimos una investigación, porque lo que en aquel momento nos apasionaba era el payaso. Y caímos en el circo de la familia Gómez, donde conocimos, además del chango Gómez, a Polola, a su mujer, a sus hijas, y al bichito, Marcos Gómez, que ahora es uno de los integrantes de la banda de la Risa. Así empezó, siendo una investigación que después, lo aprendido generó una necesidad de poner en movimiento. Entonces tuvimos que inventar un espectáculo y el único lugar que nos albergó fue la calle. Entonces salimos a las plazas y a los parques con aquellas reprisas y números de circo que habíamos aprendido, intercalados con algunas acrobacias y canciones, y así empezó lo que sí ya a esa altura se llamaba la banda de la Risa. Lo que encontramos en esta obra de Goldoni es un retrato y una pintura de lo que sería el teatro y algunas costumbres en el siglo XVI, XVII, donde nace la famosa comedia del arte, que era lo que se llamaba la comedia de las habilidades. O sea que los marginados de la sociedad, que eran los actores, más en aquel entonces, por sus ideas y por su manera de vivir, se juntaban e inventaron un teatro popular, donde cada uno de ellos representaba a distintos personajes de la sociedad. algún viejo potentado burgués, otro un pobre servidor, otro un doctor que representaba al letrado, al sabiondo, que quería mostrar todo lo que sabía, otros eran los enamorados. A Goldoni, como aportarle, no sé si yo podría decir que le aportamos a Goldoni, yo creo que utilizamos lo que Goldoni nos dejó y le mezclamos la banda de la Risa y con eso logramos un espectáculo un poco de él y un poco nuestro. Todo Teatro es el nombre del programa y este espacio se llama Reportaje, que es un espacio dedicado a que los hombres de teatro, los grandes hombres de teatro de este país, como decíamos el otro día, estaba Chiesa, mucha gente del interior, hagan una reflexión sobre el teatro actual y tal vez al final lleguemos a la conclusión del sentido del teatro en este momento del mundo, de la humanidad y de la Argentina. Hoy, en Villanueva Cose, un hombre en el cual el teatro es inherente a él, va a reflexionar un poco para nosotros y para ustedes en este programa de Todo Teatro. ¿Cómo te va, Villa? Bien, bien. Un poquito nervioso, ante el pedido que me hace reflexionar sobre el teatro. Me imagino que cada uno va y habla de la procesión según le va en ella. Es muy difícil, digamos, a una persona que se siente realizada, en actividad, divertida con su tema, hablar de crisis porque es muy difícil despegarse de su felicidad personal. Y pienso cada vez más que la felicidad tiene algo que ver con la forma de trabajo y la desgracia también tiene algo que ver con la forma de trabajo o de no trabajo a que cada uno se enfrenta. Es decir, el problema es cómo despegarse de las vicisitudes personales, de la circunstancia personal y tratar de echar una mirada que en el caso no es solamente sobre la ciudad ni sobre la nación, sino tiene que ver con, diría, con el planeta. Echar una mirada de que trate de ser objetiva y que trate de no ser tan catastrófica, ¿verdad? Porque de alguna manera sienta bien sentirse en crisis. Yo a la gente que conozco y que la... Vos y tantos otros, ¿no?, que hacen cosas. Siento que de alguna manera las armas, cómo se acorazan contra la adversidad es muy distinta, la forma de acorazarse contra la adversidad, que cuando uno está llevado de un lado para otro por los acontecimientos, ¿verdad? Es decir, lo primero que diría es que todo hombre de teatro de alguna manera tiene que buscar una ubicación en una lucha por, para y dentro del teatro. Como sea, desde la cosa más modesta hasta la más aparente, creo que la primera obligación, para poder incluso reflexionar, porque desde la quietud yo creo que no se puede reflexionar, la primera cosa es esa, buscar un lugar, pedir ser ubicado, rogar si es necesario, ténganme en cuenta, yo creo que el teatro abierto, que fue una experiencia que ninguno olvidó, ninguno de los que le hicimos lo olvidó, nos enseñó a todos que la complicidad en el trabajo, aunque los objetivos no estén del todo claros, aunque los resultados sean un poco confusos, aunque incluso en medio de la varaunda de las actividades haya enfrentamientos, a pesar de eso, es de sanidad pública, de sanidad de oficio, el hecho de estar trabajando por y para algo, ¿verdad? Entonces, la primera reflexión que me merece el asunto es, sí, las cosas son difíciles, ¿en qué no son difíciles? El planeta corre riesgo cierto de extinción, ya no es broma. Políticamente, ideológicamente, económicamente, esto parece que corre hacia callejones sin salida, el arte que para mí es esencial al ser humano, lo lúdico que para mí es esencial al ser humano, el derecho sagrado al juego, que es esencial al ser humano, no pueden estar al margen de esa enorme crisis que pone en tela de juicio nuestra presencia como raza, como animales dentro del esquema de la creación, ¿verdad? Entonces, esa cosa que nosotros sentimos como inherente, como vos decías, como que uno no puede imaginarse haciendo otra cosa que eso, como que uno a veces aspira a ser un servidor público, ser considerado como eso, como un servidor público, cuando uno siente de repente que uno forma parte de una necesidad que los otros no advierten, cuando uno dice, pero el teatro es necesario y el pueblo parece no saberlo, y por lo tanto no ser necesario, cuando uno trata de explicar de que a veces uno no conoce la penicilina por lo cual no deja de ser necesaria, si está enfermo de malaria, es decir que no hay que decir que lo ignorado es no necesario, es ignorado y hay que descubrirlo, crear las necesidades, lo que vos me comentabas hace un rato, la promoción y la creación de la necesidad, la instalación del teatro dentro de una conversación familiar, porque el chico o la chica están metidos en esa aventura, en el secundario, en el primario, en el gimnasio, en la academia, en donde sea, todo eso es actividad, actividad y actividad. La única forma, no de salir de una crisis, sino de ser capaces de ser dignos contendores de esa crisis, es trabajar, trabajar desde el punto de vista de defender la profesión, de clarificar la profesión, a mí me gustaría, de repente, lo digo así sin tapujo, redignificar la palabra actor, la palabra actriz. Para mí son, no digo que un sacerdocio, ni una eclesia, ni una mística, no quiero llegar a eso, pero hay una tal responsabilidad, el que se pone arriba del escenario, aunque no lo sepa, es tan responsable de tantas cosas, que todas esas cuestiones son, merecen ser charladas y vividas, porque a veces uno se queda en la charla y no vive las situaciones. Mi única reflexión, entonces, sería que hay que ganarse el derecho a reflexionar, y que el derecho a reflexionar se gana fundamentalmente desde la actividad, desde la presencia, desde la lucha, desde la militancia. Bueno, Villa, creo que lo que dijo, una de las cosas que dijo es hacerle saber a la gente que el teatro es necesario y que es parte de la comunidad, y una de las maneras de hacérselo saber, de hacérselo llegar, es por medio de algo que tiene Villa y mucha gente de teatro que es, esa capacidad de contagiar el entusiasmo, entusiasmo en el sentido de la palabra que viene del griego, de entusiasmo, que está lleno de Dios. Entonces, ese contagio a la comunidad, a la gente del teatro, es uno de los sentidos que nosotros tenemos con este programa y con la gente que entrevistamos. Gracias, Marcelo, ahora te toca a vos compaginar lo que viene de este programa y suerte en los que te quedan en la isla de edición. Hasta luego. Gracias. 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 Nunca se recicla nada porque no somos la idea de reciclar las cosas y yo prefiero hacer algo nuevo. Así que gracias a eso tenemos ya estamos teniendo casi un pequeño museo con muchas ropas que ha usado gente muy importante, gente nacional, gente internacional por el cine. Este gente viene a filmar acá y nos ha quedado cosas. Gente ha hecho teatro acá entre nosotros y nos quedó cosas también. Entonces estamos formando ya hace un pequeño museo que algún día pasará a manos de alguien que realmente le interese y lo pueda cuidar. En mi profesión te diría que no es más importante ni saber dibujar ni saber cortar ni saber coser. Lo importante es saber hacer todo y lograr una conjunción de todo. Y sobre todo fundamentalmente ser práctico, no ser complejo, no hacer que las cosas sean de nunca terminarse, sino sean darle la seguridad al actor a la actriz de lo que va a tener y de lo que va a usar en el momento que lo va a usar. Porque cuando se prueba un vestido y se está cumpliendo un personaje, si el vestido no queda ya es una inseguridad más para la actriz o para el actor. Entonces cuando ya del vamos viene todo ok, es mucho más fácil componer desde adentro para el actor y la actriz porque ya tiene lo de afuera. Y bueno, pero aquí estamos. ¿Alguien tiene información del interior? Sí, sí, sí. Yo tengo una información de Mendoza. Ajá. Que las autoridades de cultura mendocina preparan para el mes de febrero el ciclo Teatro en Vendimia 96. Ah, qué lindo. Donde van a presentar los elencos que estrenaron durante todo el año 1995. Saben que también durante la fiesta de la Vendimia se va a hacer la final de la fiesta nacional del teatro. Ahí los cinco elencos ganadores en La Pampa van a volver a presentarse ante un nuevo jurado y se va a elegir al representante nacional, ¿no? Bueno, entonces la fiesta está tornándose cada vez más federal, ¿eh? Y al respecto podemos ver la nota. La Pampa de la Vendimia 96. A mí me interesaría que la fiesta nacional sea una sola, donde además de elegir el elenco ganador de la región, se elija también el elenco ganador a nivel nacional, que el espacio que se nos brinde desde la nación sea un espacio de reflexión y de perfeccionamiento a los directores de las provincias y sobre todo que los delegados tengamos un espacio también para encontrarnos y debatir las propuestas para el año siguiente. Debe ser competitiva porque es la única manera de que empecemos a esforzarnos, porque desgraciadamente hemos sido educados en la competencia y eso es. ¿Cuál es tu ideal de la fiesta? En la que no exista la competencia, en la que podamos hacer una verdadera muestra, en la que podamos intercambiar cosas y en la que podamos crecer juntos. El ideal de fiesta yo pienso que es más o menos la que se está dando hasta ahora con la confraternidad de todas las provincias, donde tanto el cuerpo de delegado como el resto de los elencos se reúnen, tratan los diversos temas y se tira parejo en esto que quiere ser el ideal de teatro para la nación. Y el ideal de fiesta es que debería ser competitiva, pero además debería ser un encuentro donde pudiéramos estar todos, no solamente los delegados los 15 días, sino todos los grupos que pudieran ver qué es lo que pasa, porque por lo general van dos días y se vuelven a su lugar de origen. Creo que lo ideal sería eso, ¿no? Que estuviéramos todos. Mi ideal de fiesta nacional del teatro es la de La Pampa. Traje muchas experiencias nuevas y positivas. No sé si podría hablarte de una fiesta ideal, pero pienso que lo que yo aprendí y lo que estoy viendo con todos mis compañeros es este crecimiento, aprender constantemente. Pienso que esta es la fiesta nacional, es la ideal. No sé si podrá haber otra, porque la que viene este año 96 también va a ser la ideal, porque va a haber nuevo crecimiento. La del 96 para el 97 va a ser la ideal, porque va a haber otro nuevo crecimiento. Estamos empezando a conocernos y eso creo que es lo fundamental. Sería que todos los grupos de la República Argentina pudieran participar algún día de esta fiesta. Y cuando digo todos es porque yo sé que hay muchísimos grupos que no se presentan. Algunos, la mayoría por problemas internos en las provincias, como ser en mi provincia, hay muchos grupos que no se presentan por problemas de competencia política, problemas de que no le interesa directamente asistir a una fiesta nacional y además por problemas económicos otros grupos. Pero yo creo que la ideal sería el día en que todos los argentinos que hacemos teatro pudiésemos reunirnos a través de una fiesta. Sí, está claro. Para ellos también es importante la fiesta. Sí, es bueno lo que decía Leonor antes, que cada vez se está aprendiendo más y creo que además la gente está tomando, los elencos, los actores, los directores, están con una intención mayor de formarse, de buscar nuevos materiales, de aprender nuevas cosas, para en definitiva presentarlas. Y lo importante es que se acercan entre ellos. Sí. Y yo creo que además, antes, el referéndum último era Buenos Aires. Es decir, la presentación final, los premios, se entregaban en Buenos Aires. Me parece muy saludable que no sea necesariamente así. Podría ser, pero que no lo sea siempre... Claro, de forma obligatoria o como una cosa establecida. Es que lo bueno es que encontraron en su propio espacio un espacio real de trabajo, ¿no? Creo que este sueño de ir a la capital, presentarnos en la capital, creo que es un proyecto sumamente difícil. No, y además que ellos necesitan llamar al público y de esa manera consiguen que el público se sienta un poco más atraído. Y lo bueno es que ellos se tienen que movilizar para concretar definitivamente la fiesta que ellos quieren lograr. Ella había nacido en Entre Ríos, en 1891, llegó a Buenos Aires a los 16 años. Se encontró con Rafael de Rosa y Armando Dillépolo, que tenían un cuadro de aficionados, como se decía en aquella época, en los salones de la Sala Suiza. Ahí actuó, la vio un catalán muy famoso, José Tazaví, que andaba por estos pagos con su compañía. Se la llevó, empezó a hacer teatro de Chegaray, el gran melodrama. Y así fue creciendo hasta que Pablo Podestá la incorporó a su compañía para hacer una pieza de Berizzo, que fue el gran éxito de Camila, con las alas rotas. Y Gibur decía que sólo la generosidad de Pablo Podestá podía darle un tercer acto a una atriz joven y desconocida. Él no aparecía en el tercer acto, era todo de ella. Y bueno, así fue creciendo en el año 20, metió dos decorados en un barco y se fue a Europa. Bueno, en París, Jemiel, famoso actor francés, y Antoine, el del Teatro Libre, hicieron una crítica de ella muy elogiosa y se decían que Jemiel le mandaba ramos de flores. Porque Camila era muy hermosa, era muy bella, muy atractiva. Y Jemiel le hacía la corte, así contaba, contaba lo de la época. Bueno, a la vuelta ella hace un par de temporadas en el Odeon, y después hace una gira impresionante por América Latina. Siete años recorriendo América Latina y en cada país que llega, Colombia, Venezuela, Cuba, México, hace un concurso de obras de autores del lugar y estrena La que gana. Hoy, si vos preguntás por Camila Quiroga, mucha gente ni tiene ni idea quién fue Camila Quiroga. Se sintió el vacío porque faltó la actriz del melodrama, porque no te olvides que ella fue la gran actriz del melodrama. Hay un reportaje que le hizo César Tiempos, le pregunta y le dice, Camila, ¿cómo haces para llorar en el tercer acto de... con las alas rotas cuando te quieren sacar a tu hija, cuando tu marido te quiere sacar a tu hija? Entonces ella lo mira a César y le dice, pienso que quieren sacarme a Nélida. O sea, la hija de esa, la hija real. O sea que usaba cosas de su vida para la actuación. ¿Qué hace uno cuando oye y se entera que los teatros se están cerrando o se están por cerrar o hay amenaza de cerrar los teatros provinciales o cualquier teatro del país? ¿Rige todavía eso de que se cierra un teatro y otro teatro debe edificarse en el lugar? Nina, ¿qué se hizo, Carlos? ¿La ley está? Está la ley. La gente está... ¿Y se cumple esa ley? No, jamás se ha cumplido. Nunca se cumplió esa ley. Ahora, ¿y qué hacemos nosotros cuando pasan estas cosas? Aparte de denunciar y de hablar por televisión y decirle a la gente... Bueno, la pérdida más grande que tuvimos que fue el teatro de Odeon. Sí, evidentemente. Se hizo movilizaciones, se reunió gente, no hubo una gran convocatoria. Perdón, ¿está el llamado con Córdoba? Porque íbamos a hablar con Betty de Angelotti de Córdoba. Hola, Betty, ¿me oís? ¿Me oís? Sí, te escucho. Bueno, ¿cómo te va? Bien, gracias. Bueno, estamos acá discutiendo sobre el tema, discutiendo y conversando y entristeciéndonos y dándonos coraje por el tema este de los teatros que se cierran en el país. Sí, señor. Y queríamos saber, a través tuyo, cómo es la situación con el teatro de Córdoba, con la comedia cordobesa. Bueno, yo pertenezco a la comedia cordobesa. Te diría que hasta el momento no hay nada de eso. Según tengo entendido, el gobernador mestre no quiere privatizar la cultura, la cultura artística. Creo que no, por lo que yo he escuchado y además porque Córdoba es muy especial, es muy atípica en eso. Nuestros elencos, ya sean corales, musicales y teatrales, tienen muchos años de existencia y existen por ley, por una ley de la provincia. Hasta ahora no se maneja nada de eso y esperemos que así sea porque quedaría mucha gente sin trabajo y sería lamentable no solamente perder el trabajo sino perder la posibilidad de que toda Córdoba, inclusive el país y todos nosotros, perdamos lo que es parte de nosotros mismos que es nuestra cultura, nuestra realidad cultural que tiene que existir siempre. Betty, te habla Carlos Pacheco. Sí, ¿qué tal? ¿Cuál ha sido la actividad y la comedia en esta temporada entonces? Mira, en esta temporada ha sido pobre porque nosotros tuvimos un problema laboral de varios meses de no cobrar. Entonces al no cobrar no existían técnicos, no existía la infraestructura, no se podía trabajar. Pero nosotros retomamos hace tres meses ya la, digamos, la actividad y hemos trabajado. No te digo que mucho, pero hemos trabajado más o menos bien. Lo que ocurre es que ahora hay grandes cambios en cuanto a diferenciar las estructuras, cambiarlas, porque nosotros estamos también dentro de una burocracia que hace que el sistema sea muy lento. Pero yo estoy trabajando con algunos compañeros para eso y creemos que el año que viene tiene que ser un año clave para la cultura de Córdoba. ¿Qué está pasando con el teatro en general en Córdoba en este momento? Bueno, el teatro en Córdoba en general, la gente que hace teatro independiente no tiene posibilidades porque económicamente no puede llevar adelante ningún proyecto. El único elenco que puede es la comedia cordobesa porque tiene la infraestructura y tiene el presupuesto para eso, los sueldos los paga el Estado. Nosotros somos conscientes de eso, somos conscientes de que es un valor incalculable el que tenemos y que debemos luchar para que esto perdure a través del tiempo porque tiene 36 años de existencia. Betty, nosotros queríamos decirle a todos ustedes que a través de este programa, Todo Teatro, y a través de un programa que también sale en Radio Cultura que es los viernes de 21 a 22, tratemos de tener cierto hábito de comunicarnos. Encantadísima. Como para que podamos denunciar, hablar de cosas buenas y de las cosas malas que están pasando en el teatro. El otro día tuvimos una comunicación con Miguel Quiroga pero lamentablemente no pudo salir al aire por problemas técnicos pero ahora estamos realmente afinándonos y solucionando estos problemas técnicos. O sea que estas conversaciones pensamos tenerlas en todos los programas. Ajá. Me parece excelente. El número de teléfono para que nos hablen es 815-8808 815-8808 Estoy sin anteojos. 815-8808 Y el número de fax es 813-8889 Pensamos que tiene que ser este un programa netamente federal y creo que la participación de todos ustedes en este medio, en esta especie de vidriera hacia el país, lo vamos a necesitar y vamos a tener, creo que conversando entre todos mucho y todo el tiempo y comunicándonos que somos una fuerza muy importante para que en ningún lado del país el teatro tenga estos problemas de desaparición. Encantada, Lito. Y contá con nosotros, con todo el apoyo del elenco para cualquier tipo de apoyo que tengamos que hacer nosotros si se comenta, si se escucha, si se da como cierto el cierre de algún teatro, sobre todo lo que tiene que ver con el Estado, porque un Estado que pierde su teatro, pierde todo. Cuente con nosotros. Bueno, bueno. Yo quiero hacerte una última pregunta. Sí, cómo no. ¿Cuál es la situación del Festival Latinoamericano de Teatro? Bueno, mira, este año no se pudo por razones obvias de crisis, pero eso se va a retomar. Es decir, no vamos a hacer un festival como hacíamos antes, nacional y otro latinoamericano, porque nos parece demasiado esfuerzo un año, o sea, por año, ¿no? Vamos a hacer directamente un latinoamericano. Tal vez el año que viene lo puedas sacar adelante. Es imposible que el año que viene. Vamos a tratar de darle un carácter que sea nacional y latinoamericano. Y latinoamericano. Bueno, Betty, estamos terminando el año con este programa. No tenemos ida, tenemos la botellita de agua acá. Bueno, brito con ustedes. Susana, Nina Cortese, Don Osorio, Carlos Pacheco y yo. Un abrazo muy grande. Un abrazo para ustedes y fuerza. Y cuenten con nosotros. Gracias. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto y gracias. Chao. Y nosotros nos veremos el año que viene. ¿Cómo no? Encantada. Bueno. Un abrazo. Chao. Chao, Betty. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, creo que es interesante esto de poder utilizar este programa para denunciar y para que estemos todos alerta con respecto a lo que está pasando en el teatro. Y reflejar que no se bajan los brazos, ¿no? Y que no bajaremos los brazos, ¿no? Claro. Bueno, Susana, Leonor, Carlos, Nina, hemos tenido una buena experiencia en estos tres programas. Vamos a parar enero y hasta el 15 de febrero donde reanudaremos este programa tal vez con un poco más de afinamiento en toda la cantidad de cosas que nosotros estamos haciendo. Gracias. Y la sidra, Diego. Sí, la sidra. Chao. Chao. Hasta el año próximo. Hasta el año que viene. Bueno, terminamos este programa, el tercer programa que hemos hecho y además estamos terminando el año. Creo que ha sido una experiencia extraordinaria para nosotros el poder hablar de teatro en estos tres programas y a un nivel o de una manera que me parece que no se ha acostumbrado a hacerlo en televisión, que es comunicándonos con todas las provincias o con gente de teatro de todas las provincias y que es lo que pensamos hacer el año que viene. A partir del 15 de febrero iniciamos nuevamente estos programas de televisión que se llama Todo Teatro. Hasta el año que viene y escríbanos y mándenos comunicaciones o algunas observaciones, lo que ustedes quieran para que este programa pueda ser mejor. No mejor, sino que sea útil, útil a toda la comunidad teatral de la Argentina. Muchas gracias y felices fiestas. En nombre mío, de Susana, de Leonor, de Carlos y de Nina y de todo el personal técnico que hemos hecho con mucho esfuerzo este programa. Hasta el año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!